...4 primera... ...¡Acción! Daniel Guzmán, el conocido actor, se ha pasado al otro lado de la cámara... ...para escribir y dirigir su primer largometraje. Tras rodar en localizaciones de Madrid, ha pasado a Jabugo en la Sierra de Aracena... ...y acaba de terminar en Sevilla filmando en la jefatura de policía. Cuando llegue a las salas en 2014, se titulará A cambio de nada. Por las circunstancias en las que se ve envuelto el protagonista... ...porque él no ha provocado que se le pase, se ha cambiado de algo, de nada... ...y la amistad para mí es eso también, como es una historia de amistad... ...me parecía que el título hablaba de la realidad que está viviendo el protagonista... ...y de la historia de amistad que tiene la película. Había buenos actores andaluces, había una coproducción muy bien formada... ...y muy bien cuadrada y creíamos que es lo que nos gusta mucho... ...la mirada oblicua entrar y traernos aquí también parte de rodaje... ...y del trabajo de postproducción. Cuatro productoras, dos andaluzas, colaboran en esta apuesta valiente. A cambio de nada cuenta la vida de Darío, un chico de 16 años... ...que busca su lugar en la vida. Protagonizado por Miguel Herrán, actor novel que arrasó en un casting masivo... ...la ropa a profesionales y aseñeros como Luis Tosar o Miguel Reyán. Gracias. 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 y también nada 3 primera acción ya 6 7